Bueno, tengan muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Pues se preguntarán, ¿por qué me ven, por qué estoy vestido así? Con guantes, con aceleros y todo, fin, todo y blanco. Pues ahora es porque les voy a hacer un video donde es el trabajo de la apicultura, que es lo de sacar miel. Así que por favor espero que me acompañen hasta el final del video y pues como siempre no olviden suscribirse y darle me gusta. Así que hoy vamos bien preparados, vienen botas y todo de blanco, guantes y velos. Bueno, para protección que no nos vaya a picar ni una abejita. Así que acompáñenos en este nuevo video. Gracias. 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 Gracias.